Oh príncipe, rescátame Ven a ti, ven a disfrutar Porque somos mujeres independientes Oh, es cierto, además yo siempre estuve enamorada de ti Oh, yo también Kimberly, ya transcribió las recuperaciones No se van a hacer solas Por eso es papiás del año, muévalo a ver ¿Por qué no puedo ser como Barbie? Tú puedes ser lo que quieres ¿Qué pasaría si la familia Recocha viviera en un mundo de Barbie? Mami, yo voy a tomarme unas fotos Pero esto me está pidiendo un número ¿El mío o el de su mamá? No, mi contratería es 1111 Venga, se llama Ay, ¿yo qué hice? ¿Modo avión? ¿Y es que los celulares ahora vuelan? Espero voy Listo, ahí le tomé tres Muestra a ver qué pongo Ok, mi modelo Prepárate para tu sección de fotos Sí, mi fotógrafo personal ¿Listo? Ahora cámbiame la pose Más sonrisa Más actitud Que lo demás me cargo yo Gracias papi Eres el más chico Ahora tómame a mí ¿Cómo me hago? Sin comentarios ¿Por qué le hace así a la comida? Es que no le gusta lo que le preparé No, mami, no es eso Es que no tengo ganas de lo que sea esto ¿No hay otra cosa? Yo no soy restaurante Si no le gusta, no coma Uy Mira pequeña Te preparé un delicioso postre Ay, mami Tan rico de fresa Mi favorito Lo sé querida Todo lo mejor para mi pequeña muñeca de porcelana Me gustó mucho ¿Puedo repetir? No seas grotona, Chelsea Recuerda que debes tener un cuerpo perfecto como tu madre Uy, pero esta madre Barbie es muy sincera Dubián, pero echa el olor a eso ¿Qué? Si huele a puro macho, varón Pero no me hable así Sea mal decente ¿Y si no quiero qué? Pues ya verás Oh, Dios No vuelan a flores ni jandines Así me gusta Mira, y permíteme la ayuda a bajar Tan amable Yo puedo sola No es ninguna molestia O si quieres me puedes usar de tapete Esto ya está turbio Valórate, Adam Pero yo no era aquí Michael, ya está hermoso ¿Por qué no salimos del parque? No, como usted no está embarazada El bebé y yo vamos a ver películas hoy, mañana y toda la semana Estar acostado todo el día no es sano Párese Después te lo agradecerás Vamos, hermanita Debes seguirme al ritmo Esto está muy difícil Tú sí eres muy atlética Las parties embarazadas no seremos descontinuadas Mi bebé será el próximo quenolímpico Pero lo dices que uno solo debe ser el mejor Es una competencia Porque te juro que te haremos morder el fuego No me hagas nada El aparato no que es de plástico Hermana, voy a salir ¿Será que me puede arreglar? No me moleste que estoy estresada Tengo que terminar una tesis Además, usted no tiene arreglo Me refiero a que me maquille y me peine No, señora Usted es una niña Hágase una colita y échese el riquito Tranquila Mira que ya le cogí el tiro ¿Está lista para el globo de tu vida? ¿Y tú quién eres? ¿La Barbie morada? Claro que sí Aunque no preguntes por Skipper Porque no tienes más hermanas Así que no hubo presupuesto ¿Te está gustando tu nueva vida? Pues ahora que lo mencionas Porque es la vida que tendrás De ahora en adelante Para siempre Esto no me está gustando Espera Fue la vida que pediste No puedes salirte de aquí Es más Te haremos un cambio de look Serás la Barbie rarita No, espera Quiero volver al mundo real Quiero volver al mundo real Quiero volver al mundo real Pies en puntita Saluda Saluda Todo rosa Siempre perfecta 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 Jamás me atraparás con vida Genial Juguete nuevo Y es de maquille Por eso no me puse a jugar Barbie Eso Y que me puse a jugar Chino Juguete tougher Juguete nuevo Juguete nuevo Jugueteина Juguete